¿Qué es el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas? Volvió a mostrarse partidario de no hacer rebajas. Los índices estadounidenses ceden alrededor de un 0,6%, todo esto mientras los precios de los bonos descienden y las rentabilidades vuelven a subir a medida que este panorama va cobrando fuerza día a día. Este miércoles se ha conocido el IPC preliminar de Alemania del mes de mayo, que sube al 2,4% desde el 2,2% anterior. Allí también se ha publicado el índice GFK de junio. Además, al otro lado del Atlántico se presenta el libro BASE de la FED y hablan de nuevo varios miembros de la Reserva Federal. En España se han conocido las ventas al por menor de abril.